El Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto especial de miles de millones de dólares para contrarrestar el daño ocasionado por la pandemia de COVID-19 en el país. Este dinero va a ser destinado a pruebas gratuitas, a pagos por licencias de enfermedad y también en inversiones a redes de seguridad. El proyecto de ley solo requiere la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigencia. Y aparte, el Congreso y la Casa Blanca están discutiendo medidas de estímulo adicionales por más de un billón de dólares. Y es que Estados Unidos se acerca a los 10.000 casos confirmados de coronavirus y se registran más de 150 personas fallecidas por la enfermedad. Como parte de las medidas de contingencia, el presidente Donald Trump anunció que la Agencia Federal de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, ha sido activada al más alto nivel. Y el presidente también va a invocar nuevos poderes de su cargo para ordenar el suministro de materias primas a las fábricas de mascarillas y otros equipos de salud. También anunció que dos barcos hospital van a ser movilizados, el primero hacia Nueva York y el segundo hacia un destino que todavía no ha sido definido. Mientras la bolsa de valores atraviesa una de sus peores épocas, ahora que el índice industrial Dow Jones cayó más de 10%, ubicándose a tres puntos porcentuales más abajo que en enero de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia. Algunos motivos para la baja fueron los 500 mil millones en pagos en efectivo a los contribuyentes y los 50 mil millones de préstamos para las aerolíneas que fueron solicitados por el presidente Trump. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nathalie Salas, Guaitero de La Voz de América.